Digo sí a tu director, digo sí a oír tu voz Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu paz y tal Digo sí a tu director, digo sí a oír tu voz ¡Sí, señor! Digo sí, señor Mi voz ya está puesta en ti, que nada va a pasar ahí Como que con tu valor me esperas, que eres para mí Por vencer, puedo descansar, y nada pero para la paz Me irá dormir a ti, no ser que nada va a pasar ahí Digo sí a ti, Jesús, soy tu voz Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu paz y tal Digo sí a tu dirección, digo sí a oír tu voz Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu paz y tal Digo sí a tu dirección, digo sí a oír tu voz ¡Sí, señor! Digo sí a tu voluntad, digo sí a oír tu voz Digo sí a tu voz Me rindo, me rindo a ti, yo vivo, sí, Señor. Y hay gente que canta. Me rindo, me rindo a ti, yo vivo, sí. Me rindo a ti, yo vivo, sí, Señor. Me rindo, yo vivo, sí. Me rindo a ti, yo vivo, sí. Me rindo, yo vivo, sí, Señor.